Fly, 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 fly Bájala, túmbala, que retumbe el bajo Quémala, préndela, me gusta el relajo Ella es una vaga y yo soy un vago Ella es una diablo y yo soy un diablo Bájala, túmbala, que retumbe el bajo Quémala, préndela, me gusta el relajo Ella es una vaga y yo soy un vago Ella es una diablo y yo soy un diablo Bájala, 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 vajala Díganlos que le suban alto Que pa' la subida traigo el bajo Ya llegó el desmadre y van pa' rato No es difícil y si ni siquiera saben Si vienen o llegan, dale Dime si tú quieres te lo traigo Me traigo una güera de Argentina que se quema en la piscina Porque nunca sale solita soleado Quiero una morena que me diga que ella llegue y me cocina Que me llene la boca y no ocupo plato Súbamele al bajo que llegué para Querétaro I just came from Cali and I made it unforgettable Llego a Guadalajara con Jera, tome tequila Y si fuera por donde me quedo pero voy pa Guanajuato Me dieron un beso y ya me fui pa Monterrey Me dijo que es bella pero lastima lo gay Espérame, ¿qué me acaba de decir? Pero es que a mí me dijo tu novia que es ok Bájala, 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 bájala Te retumbe el bajo, bájala, 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 bájala Bájala, 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 te retumba el bajo. Gracias.